¡Hola, claneros! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde estoy machacando para poner mi última torre infierno a mejorar. Ahora mismo estamos en directo en Facebook, ¿vale? Y he aprovechado para grabar este vídeo, el cual lo veréis cuando lo suba, pero en exclusiva lo está viendo mis directos en Facebook. Así que bienvenidos a todos y hoy, como estáis viendo, me acabo de encontrar esta aldeaca abandonada súper guapa y vamos a aprovechar para reventarla y conseguir prácticamente el elixir, el oro que necesito para mi torre infierno que vale 11 millones, ¿vale? Es una aldea abandonada, lo que vamos a aprovechar es reventar los antiaéreos por aquí, ¿vale? Como no tiene águila, no tiene nada, a por ello, a por ello, ¿vale chicos? Por favor, ponedme también en los comentarios porque esto va a formar parte de un vídeo de YouTube. Si os gusta este overlay que estoy utilizando en mis directos, ¿vale? Es un overlay con el cual yo estoy todo el día grabando, pero en mis directos, ¿vale? Luego ya sabéis que me pongo un croma cuando estoy en casa grabando contra, contra todo lo que hay ahí. Pues vamos a congelarlo, ¿no? Hemos venido aquí a ganar, hemos venido aquí a reventar, chavales. Vale, esto y esto aquí, el gran centinela donde está, llegó su momento porque las torres magos ya sabéis que molestan bastante, ¿vale chicos? Así que esto por aquí, ahí había un tesla ahí que le ayudamos a que viva mejor, ¿vale? La reina, el tesla, la defensa, ¿eh? Así que vamos a congelar y bienvenidos a uno de los muchísimos 100% que hago en directo, ¿vale? Le vamos a dar la habilidad de la reina, le vamos a dar la habilidad del rey y ya suelto, bueno, los dos hechizos últimos, no, me los voy a guardar Y así no los tengo que hacer para la siguiente. 10 milloncitos, chicos, así que voy a seguir buscando al rey, vamos a encontrar otro grandísimo botín Voy a poner mi ejército por aquí, como he dicho, esto no puede ser, ahí sí, perfecto, le queda veneno, espérate, esto no, no, vale, creo, así, así sí, porque el veneno ya está Vale, ponemos aquí la máquina de asedio, entrenamos, ferimos tropas en nada y vamos con mi último ataque antes de poner mi última torre infierno Siguiente ataque, 473.000 de cada, no va a ser tan fácil como el anterior, ¿vale? Porque resulta que esta aldea no está abandonada Así que vamos a por ello, ¿vale? Es el último ataque a no ser que quiera hacer otro, que creo que no, creo que este ataque Y luego vemos lo de los juegos de clanes, ¿vale? Que quiero, que quiero hacerlo junto, junto a vosotros Empecemos por aquí, que el águila está en bastante buena posición La torre infierno es un solo objetivo como que me molesta un poquito, ¿vale? Empecemos con los globos, esbirros, más o menos centrados, ¿vale? Porque está ahí la reina Vamos a soltar ya esto por aquí y esto también por aquí, ¿vale? Le metemos el gran centinela, ¡yeah! Y seguimos hacia el centro, chavales, seguimos hacia bingo, como se dice aquí en España Hay un chiste que es, venga, continuamos a bingo Es un buen chiste, ¿eh, chicos? Es un buen chiste, hacerme caso que es un buen chiste ¿Vale? Seguimos avanzando, avanzando, que alguien le dé a ese... Por favor, que alguien le dé a ese ayuntamiento, ¿vale? Que se active Vale, le damos la habilidad del gran centinela que está justo en el medio, así que habrá que aprovecharlo Solzamos por aquí una congelación, hacemos esto y esto y reiniciamos la torre de arqueras, ¿vale? No quiero perder a ese gran centinela, porque he venido a hacer... ¿Qué, chicos? Un 100% ¡Sí! ¡Pum, pum, pum! ¡Yeah! Vamos, entra por aquí, rey, y tú entra por aquí, reina Ahí está, mira cómo explotan Explotan, explotan, explotan Vale, que tenemos aquí un pequeño problema, cogí antes al 9 Los matamos, porque estamos con mi rey al 59 Estoy presenciando los primeros ataques de mi rey 59 ¡Sí! Primeros ataques Aniquilando con mi rey Machacando y fameando para seguir mejorando ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Cien por cien! ¡Cien por cien! Voy a mandar saludos súper rápidos para Jordan José Luis, Pablo, Frankin, José, César, Jordi, Josué, Isabel, Frankin, Pablo, Julio, Anthony Ahí lleváis unos cuantos saluditos, amigos Hemos robado 771.000 Hemos superado 11 millones Ya puedo poner mi torre infernal a mejorar Pero antes, chicos, como he superado por creces Voy a gastar, por supuesto, el Ixir ¿Vale? Placa, placa Antes de mejorar más Voy a mirar los libros ¿Vale? ¿Qué va a ser? ¿Esto qué es? Pocinas de entrenamiento No puedo coger un libro de constru... ¿Un libro de construcción? Tengo un problema con los libros de construcción, chicos Estaba pensando en cogerlo, lo prometo Estaba pensando en utilizar el libro de construcción que tengo Y coger ese Pero tengo un problema Y es que no tengo un libro de construcción Si tengo uno ¿Vamos a utilizarlo, no? Torre infernal máximo ¿Cuántos son? ¿14 días? ¿Claro o no? Vamos a utilizarlo, chicos ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? ¿Vamos? ¿Ya está? ¿Ya está? Vamos a utilizarlo Vamos a utilizarlo ¿Para qué queremos esperar 14 días? ¡Pum! Utilizo un libro de construcción en mi última torre infernal ¡Yeah! Vale Y ahora... ¿Esto qué es? ¿Oro? ¿Oro dónde? ¡Stop! ¡Stop! ¡Que la liamos! ¡Stop! ¡Que la liamos! ¿Oro dónde? ¿Esa moneda de oro ¿Qué oro es? Es oro de la aldea normal, ¿verdad? Y tengo aquí una moneda ¡Guau! ¡Es la aldea principal! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿En serio? ¿Estáis pensando lo mismo que yo? Esto es intenso, ¿eh? Esto es intenso Tengo aquí O el elixir No, el elixir, no El oro, el oro, el oro El oro Flipante Pero antes de gastar Vale, espérate, espérate Tengo que pensar, ¿eh? ¿Cómo puedo pensar? Necesito Meto... Vale, meto la runa de oro Recojo la tesorería Me quedo con oro en la tesorería Porque no va a haber Vale Vale, vale, vale Voy a meter la runa de oro, ¿vale? Madre mía, la que vamos a liar Madre mía Utilizar ¡Pum! 12 millones Nos vamos A recoger ahora El Almacén de la tesorería ¡Pum! Otro Muro ¡Pum! Y ahora Lo más caro ¿Qué es lo más caro? 11 millones 11 con 2 Eh... 10 con 8 10 con 8 Torre de magos 11 con 2 No hay nada más caro, ¿no? Los teslas Los teslas ya los tengo todos ¡Wow! Los tengo todos menos este de aquí, ¿eh? Morteros Torre bombarderas 11 Lo más caro son las torres de magos 11 con 2 ¿Eh? Chicos Pues de venir pensando en poner una torre infierno Ponemos una torre de magos Hemos utilizado una runa de oro Una runa... Perdón Un libro de construcción Y ahora vamos a recoger los juegos de ranes Eh... Elixir Sí Sí, sí, sí Voy a recoger elixir Voy a recoger esto Voy a recoger esto Esto Y aquí Eh... Esto es el de... Este cole Espérate Póxima de recursos No quiero Póxima de recursos Que no quiero Póxima de recursos Hombre Eh... Póxima de estas Hay que acelerar las construcciones, ¿no? Que empecemos ya a subir A subir al siguiente nivel Claro, ¿no? Vamos allá al máximo Al máximo Póxima de entrenamiento Pero que esa no la voy a coger Ya está, ¿no, chicos? Tenemos Eh... 16.200 De elixir Oscuro Tres anillos de muro Dos pócimas de construcción Un libro de construcción Y una runa de oro Genial, ¿no? Sí Vamos Vamos ¿A qué hemos liado? Madre mía La velocidad La que se puede hacer En Clash of Clans Con todo lo que nos están dando, ¿eh? Con todo lo que nos están dando No me lo creo que la cosa vaya así Y ahora tengo 168.000 De... De... De elixir Todavía no ha terminado Valkyria o golem Valkyria o golem ¿O qué más hay? ¿O esto? Esto no puedo Porque quiero echarlo al centinela Vale, no voy a poner Ni el rey ni la reina Porque ya sabéis que tengo Mañana tengo La guerra de... De Grisskog Pink Lady Contra Tibis Y luego tengo una guerra De Pink Lady Contra otro... Nivel 200 En nada, ¿eh? Pero no creo que suba Contra otro clan Entonces Voy a subir El golem Si algún día puede que vuelva a atacar Con golem Lo tengo al ser Lo tengo vacito O las Valkyria Creo que voy a elegir las Valkyria ¿Vosotros qué elegiríais? ¿Qué dificultad? Vale lo mismo Pues venga Pongo el golem y ya Chicos Creo que siempre En los vídeos En los directos Nos gastamos un montón de oro Un montón de elixir Madre mía La que hemos pillado Madre mía La que hemos pillado Vale, hay gente diciendo En el ayuntamiento Te lo podría haber gastado Vale, 10 millones Vale, el ayuntamiento Todavía no es tan caro Y quiero hacer un vídeo Solo dedicado al ayuntamiento Gastando 10 millones En el ayuntamiento Vale, el ayuntamiento Son pocos días Chicos, son 6 días No es una torre infierno Que no va a defender Durante 14 días Hacedme caso Que una torre infierno Que no defiende Durante 14 días Son la leche Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Recordad que voy a tener En la descripción El enlace ¿Vale? Del directo Porque ahora mismo También estamos en directo En Facebook Así que bueno Muchísimas gracias a todos Y ahora sí que sí Yo ya me despido Dale like si te gustó Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Los veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa el tiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!